Tal como había prometido en el canal principal Impolíticamente Correcto, íbamos a dedicar Un corte al periplo que hizo Rick Prado, ex agente de la CIA en República Dominicana Como parte de la investigación del tema David Ortiz o Big Papi y César El que solía abusar, pero escuchen cuál es el perfil de este agente Rick Prado, cubano, radicado en Estados Unidos, retirado agente de la CIA Que actualmente está elaborando, oigan esto señores, elaborando un plan para derrocar Derrocar a Vladimir Putin en Rusia Bueno, al menos el simple hecho de pretender o colocarlo al mando de semejante misión Ya al menos es un indicativo de que es una persona de cierto pedigree Pero miren, en la investigación que se revela o que se publica en el Boston Globe Tiene un elemento que de cara a República Dominicana es muy sustancioso Ustedes recuerdan que una de las razones por las cuales se desvinculó a César El que solía abusar del tema David Ortiz radicaba en que se decía que no se divulgaba el nombre Porque las autoridades, entiéndase, John Alain y compañía No querían comprometer a César porque tenían el miedo de que una vez involucrado Evidentemente las autoridades norteamericanas se iban a interesar en el asunto Y lo iban a pedir en extradición Uno, por el tema aquel que ya saben ustedes Y dos, por atentar contra la integridad física de un ciudadano norteamericano En el caso de David Ortiz Y quienes descartaban todo esto decían lo siguiente Decían, no es verdad que César, un simple antisocial de mediana monta Iba a tener el poder de comprometer a todo un gobierno Al punto tal que ese mismo gobierno se vería obligado a protegerlo Y uno decía, caramba, es verdad Y tan importante y tan poderoso es César Que obliga a que el gobierno tenga que salir a defenderlo encubriéndolo Pues miren que la investigación arrojó ese mismo dato El dato de que el gobierno dominicano de entonces Me refiero a Danilo Medina Y no lo digo por decirlo alegremente Sino porque está en la investigación No dicen Danilo Medina Pero sí mencionan la figura del procurador general Eso sí lo mencionan Pero ya saben ustedes lo que significa el procurador general De cara al presidente, en este caso Danilo Medina Esa investigación convalida lo que en aquel entonces Se veía como algo fastuoso Pensar en César como un elemento tan poderoso Que comprometiese a todo un gobierno Y que el mismo tuviese que sacarlo de paso Para no comprometerlo Y en esa misma línea se revela que en efecto El ex procurador llamó dos meses después de iniciar la investigación A el Big Papi Y le dijo que dejara eso así Le pidió o le exigió o le mandó Que se conformara con la versión oficial Y no se metiera más en ese asunto Este hecho es interpretado por los investigadores Como un asunto de interés Y que en este caso el interés era Que David Ortiz no siguiese remeneando esto Para que luego entonces no se diera con la figura de César Dicho esto Vámonos entonces a la investigación Y a lo que reveló señores Rick Prado Este ex agente de la CIA vino a República Dominicana Y se entrevistó con varios altos mandos militares De nuestro país Y no solo descubrió que ellos estaban al tanto Y sabían o tenían conocimiento pleno De que César el que solía abusar Era el hombre que estaba detrás Sino que también Y oigan este dato que les voy a dar Que está en la bendita investigación Y que yo no puedo creerlo pero está ahí Rick Prado comprobó face to face Tras hablar con estos militares Que ellos le tenían miedo A César el que solía abusar Ustedes están oyendo eso Nuestros militares Y aquí quiero detenerme Para que usted haga en cuenta en esto Nuestros militares Nuestros comehombres ¿No? Nuestros generales Esos mismos a los que Leonel Fernández Les tiene miedo No lo digo yo Lo dice un cable de Wikileaks Que se filtró una conversación De Leonel Fernández Con un diplomático extranjero En donde Leonel les revela Que a los militares en República Dominicana No se les puede tocar Les tiene miedo Esos mismos militares A los cuales un expresidente Y ahora que lo pienso Incluso hasta presidentes Le tienen miedo Le tenían ellos miedo A César el que solía abusar O al menos eso dice haber comprobado Rick Prado En su interacción con muchos de ellos Investigando el tema En donde también descubrió Que ellos sabían perfectamente Que el autor de aquello era César Ahora En honor a la objetividad De la noticia Hay que decir Que Joaquín Pérez Que es el abogado De César El que solía abusar Ha dicho Que esa versión La que Relata la investigación Que se filtra En el En el Boston Globe De Ed Davis Y el ex agente De la CIA Rick Prado Recordando que Ed Davis Es un Ex director de policía De la ciudad de Boston Lo cual no es poca cosa Pero Joaquín Pérez El abogado De César Dice que eso No se corresponde Con la realidad Pero señores Ya en la parte final Un dato Que también está En la investigación Ese proceso Que se dio De sacar A César De Colombia Y enviarlo A Puerto Rico Y escuchen Este otro dato Revelador Que lo dejé Para el final Señores Estados Unidos Se interesó En sacar A César De Colombia Y mandarlo A la vecina Nación de Puerto Rico Porque Sospechaban Temían Y ya Llegando A la certeza De que César Estaba Operando Desde Colombia Las cárceles De ese país Tienen la fama Internacional De que Son Proclives O tienen Un ambiente Que es Permisivo De cara Al accionar De los Antisociales Allí dentro Y ellos Estaban Convencidos De que César Estaba Operando Desde Colombia De ser Esto Cierto Ese dato Es Revelador Y explicaría Entonces El porqué O más bien El interés De incluso Estando Este señor En Colombia Las autoridades Dominicanas Una vez más Con Jan Con Jan Alain A la cabeza No se Interesasen En el tema En tocar La tecla De César Pero es un Dato Un dato Sensible Que Estados Unidos Lo manda De Colombia A Puerto Rico Para tratar De cortar Lo que ellos Sospechan Que César Aún estaba Vigente En el mundo Aquel A pesar De estar Preso En Colombia Esa Yipeta Que ves En tu pantalla Ahora mismo Es la Lexus 450 Del año 2021 Nos la hacen Llegar a través De los clasificados Puedes escribir Para saber De su precio Muy por debajo De lo que cuesta En el mercado Al 849-638-8652 Repito 849-638-8652 Y tú también Puedes enviar Tu clasificado Casa O carro De venta Al 849-638-8652 Y publicitarlo En esta plataforma Sin un peso De publicidad Simplemente Una comisión Mínima De venta Farmacia Medical GBC Es la farmacia De los dominicanos Abierta De lunes A domingo Con los medicamentos A un 20% De descuento Y próximamente En Puerto Plata Se expande La farmacia Medical GBC La farmacia De todos nosotros Los dominicanos Una sola inversión Una solución Para toda la vida En cuanto a energía Eléctrica Ininterrumpida Gracias al sol Y a ser solar Expertos en instalación De paneles Y celdas fotovoltaicas Llama Ahora mismo Y descubre Cómo el sol Puede hacer que No te detengas Un minuto En tu vida Gracias a Energía Sostenible Que es también Una muy buena noticia Para el medio ambiente Hola Mi nombre es Eriden Estrella Soy economista Y a continuación Vamos a analizar La reciente orden Ejecutiva Del presidente Estadounidense Joe Biden De ordenar Al gobierno federal El crear Un dólar digital ¿Qué significa Esto para ustedes? ¿Qué significa Esto para la economía mundial? Y sobre todo ¿Cuál sería Más o menos El funcionamiento De ese nuevo sistema De una contraparte digital Del dólar estadounidense? Bien En esencia La iniciativa De Joe Biden Es al respecto De que El dólar estadounidense Se le va a estar Desarrollando Un digital dólar Que es realmente Un proyecto Que tiene alrededor De cuatro años En investigación Y desarrollo Esto no es Algo nuevo En lo absoluto El tema está En que Los gobiernos Están tratando De controlar En esencia La expansión De los criptoservicios Las criptomonedas Y las criptoplataformas ¿A qué me refiero Con esto? Bueno En que hay Una Cada vez más Creciente industria De servicios financieros Altamente digitalizados Que están Sopesados Sobre criptografía Y de servicios Criptográficos En donde Desde cero Estos servicios Y esas tecnologías Fueron pensadas Para No ser Transables Para no ser Investigables Para ocultar La identidad De las personas Que lo utilizan Estoy hablando De monedas Como el Bitcoin Como Ethereum Como el Dogecoin Son realmente Monedas Que es muy difícil Saber quién es Que está haciendo Transacciones De una parte A otra parte De persona A persona A empresa A empresa Y Una forma En la que Los gobiernos Están tratando De ponerse De acuerdo Para limitar La popularidad De una industria De dos trillones De dólares Anuales Como es Las finanzas Criptográficas Es Desarrollar Y ofrecer Servicios A la ciudadanía Que sean tan Buenos Como las Tecnologías Criptográficas El tema Fundamental Está En que El Digital Dólar Es una Contraparte Digital De el dólar Estadounidense Que es Esencialmente Desarrollada Controlada Cuyo Utilización Necesita El permiso De la Reserva Federal Estadounidense Y del Departamento Del Tesoro Estadounidense Y que Su funcionamiento Es Prácticamente Le sirve Todo el funcionamiento De la economía Estadounidense A la Reserva Federal Y el Departamento Del Tesoro Punto ¿Cómo funciona El Digital Dólar? Bueno La forma esencial En la que Estaría funcionando Es que es un sistema De software Centralizado En el que La Reserva Federal Crea Las monedas Los monederos O sea O sea Los wallets Las billeteras En donde Se van A depositar Esos dólares Digitales Emite Los dólares Digitales Controle El sistema De pagos En donde Una billetera Le puede Enviar A otra billetera Una transferencia De dólares Digitales También se vuelven La El Credit Score Porque pueden determinar Cuál es el balance En todo momento En todo tiempo Que tienen Todas las billeteras También puede determinar Cuántos se emiten Cuántos se crean Dólares digitales Cuántos dólares Literalmente digitales Se hay en todo el sistema Y también Pueden destruirlos A medida que ellos Quieran ir controlando La política monetaria El problema Esencial Es que Todas estas Características Que yo estoy diciendo Son muy buenas Realmente Para controlar Cuál es el flujo De una economía Son muy buenas Para controlar La inflación Son muy buenas Para determinar Cuál es el flujo De pagos Que tiene una economía Sobre todo Una gran economía Y compleja Como es la estadounidense El problema es Que Si analizan Lo que he estado Diciendo y explicando En este momento Literalmente La Reserva Federal Se vuelve La dueña Del bate La pelota Y el guante Del sistema monetario Económico Y financiero Estadounidense Ellos pasan a ser La procesadora de pagos Son el que De score Son quienes Hacen todas las transferencias Entre una y otra Tienen toda la información De todo el sistema Eso es Mucho poder En resumen Y a veces Hay que preguntarse Si todo ese poder Debe de tenerlo Una sola Institución Esto es algo Que ellos mismos Están reconociendo En el reporte Digital Dollar Foundation Que le da forma A todo el sistema Pero Eso es algo Que hay que ver Como lo van a implementar Porque Si hay algo En lo que estamos De acuerdo Desde el punto De vista económico Es de que Hay que controlar El surgimiento De criptoactivos Y hay que controlar La economía digital Si todo eso es cierto Pero no se puede controlar Para darle A una sola Institución Todo el control De la economía Estadounidense Ni del mundo Entonces El resumen Lo que quiero decir Es lo siguiente Es cierto que Muchas tecnologías Como el Bitcoin Ponen en entredicho La capacidad De poder Y de creación De política Que tienen Los estados Y los países Pero al mismo tiempo Tú no puedes Implementar En una economía Capital Tecnologías Y políticas Que fueron Literalmente Desarrolladas Y pulidas Por la República Popular China Para controlar Su propia economía Si eso sucede Si la tecnología Se utiliza Para darle Todo el poder Al estado Desde el punto De vista económico Realmente eso En Estados Unidos Estaría más cerca De convertirse En una sociedad Socialista Comunista De lo que es Realmente capitalista Y hay que Tener un ojo Vigilante Respecto de cómo Se implementan Todas esas tecnologías Creo que Deberían de Hacer concesiones Al mercado público Y hacer licitaciones Y en la misma Reserva Federal Restringirse La autoridad Monetaria Y financiera De muchas de las partes Del sistema Del Digital Dollar Foundation O del dólar Digital Creo que Es una medida Sabia Porque al final Los mercados Tienen que Hasta cierto punto Regirse por sus necesidades Tener un ojo 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 Tener un ojo